Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la última guía de los nuevos operadores de Rainbow Six. Abajo les voy a dejar el link para que vayan a ver la de Docaevi y la de Vigil en dado caso de que aún no las hayan visto. Y hoy vamos a ver a Sofía, vamos a ver de cerca su habilidad que se me hace muy interesante. Y primero que nada vamos a pasar como siempre a ver su equipamiento. Número 1 tenemos sus armas principales que para empezar tiene una subametralladora que se llama LMGE. Que yo la describo como una Light Machine Gun pero como muy pequeña. Yo no he usado tanto esta arma, más bien he usado el rifle de asalto M762. Me ha funcionado bien hasta este momento, tiene un muy buen daño, un poquito más de 40. Tiene poco retroceso y yo la uso con la mira ACOG, es con la que mejor me ha funcionado. En sus armas secundarias únicamente tiene una pistola semi-automática que es la RG-15. Que ya incluye una mira reflex, por ahí también he tenido unas buenas muertes con esta arma. Y en cuanto a sus dispositivos tenemos la carga de demolición y la Claymore. Que yo he estado usando la carga de demolición porque siento que con su habilidad funciona súper súper bien. Más adelante, incluso en este mismo video, van a ver algunos tips que usan tanto la carga de demolición como su habilidad. Que bueno, ya que estoy hablando de esto, Sofía tiene un lanzador con doble cañón que puede disparar tanto granadas aturdidoras como granadas de impacto. Cuenta con dos de impacto y con cuatro aturdidoras. Algunos por ahí me han comentado que se les figura mucho como a Ash y también a Ella, como una combinación entre estos dos operadores. Y pues sí, más o menos similar, también voy a darles algunos detalles. Pero antes de eso, me gustaría darles el primer tip que a lo mejor para algunos no va a ser tan significativo. Pero a mí en lo personal me ha ayudado y creo que también a muchos puede ayudarles. Y es cómo identificar qué tipo de granadas están actualmente en su cañón doble o en su lanzador. Y es más o menos similar a lo que una vez les comenté con Capitao. Y es que en la parte de abajo o incluso en la misma arma puede verse, dependiendo el logo, cuál es el tipo de granada que tienes actualmente. Sin embargo, en una partida siento yo que el estar volteando abajo o el acostumbrarte puede también darle ventaja a los enemigos. Entonces yo lo que he estado haciendo y que también les digo que hagan es, dependiendo el color que tenga su lanzador, ustedes reconozcan cuál es el tipo de granada. Por ejemplo, si es el color rojo, ustedes identifiquen qué es la granada de impacto, como un fun, como un impacto. Identifiquenlo de esa manera, qué hace daño con el color rojo. Y el color un poco más bajito, que es amarilloso o anaranjado, no sé cómo lo vean ustedes, es la granada aturdidora. O sea, no va a hacer daño, o al menos no tanto, a los oponentes, sino más bien es como que los va a desorientar. Y no sé, díganme si les funciona. Yo espero que sí. Pero ahora vamos a pasar a ver de cerca cada una de las granadas y su mejor funcionamiento. Primero tenemos las granadas de impacto, que son las que yo considero que son más para usarse en el entorno, para abrirse camino dentro de un mapa. Son muy efectivas en paredes delgadas, en las maderas, en las escotillas, en los refuerzos de castro, en las barricadas. Incluso un tip muy bueno, no sé si se han topado con partidas en las que hay mucho alambre de púas, que incluso ponen barricadas y es bien difícil pasar. Aquí la granada de impacto funciona de maravilla. Noten como aquí en este clip, pues prácticamente con una sola destruyo el alambre de púas, destruyo también la barricada. Y sí me gustaría mencionar que también son efectivas en contra de los oponentes. Sin embargo, para que realmente hagan un daño, tienen que darle, o sea, tienen que dar directo al enemigo. Y no es tan sencillo que suceda eso. O sea, sí llega a pasar, obviamente, pero no siempre. Entonces, si ustedes dan y están cerca, van a hacer más daño. Si ustedes le dan a un enemigo y están más lejos, van a hacer menos daño. Entonces, cuanto más puedan usar sus dos granadas de impacto para abrirse paso en un mapa, me parece que va a ser mejor para ustedes. Aquí voy a hacer una comparación rápida con Ash para que ustedes noten cuál es la diferencia. Yo lo que noté es que con Sofía es más rápido, aunque lo que se abre es un poquito más pequeño. Y considero que lo más padre es que no recarga, o sea, no necesita recargar. Y siento que también por esto es que Sofía es más rápida. Pasando ahora a las granadas aturdidoras, creo yo que son mis favoritas. Porque además de que son cuatro, siento que si las saben usar, van a funcionarles súper bien. Y esto es porque el efecto es muy similar al de Ela. O sea, los enemigos no se van a poder mover muy bien, van a ver todo borroso. Por unos cuatro segundos, cuatro segundos y medio, quizá poquito menos, quizá poquito más. Pero el punto es que no necesariamente tienen que impactar directamente a un enemigo para que haga efecto. Con que esté cerca, con eso basta. Incluso un tip muy importante, amigos, es que no se expongan tanto. No se asomen a una habitación para tirar su granada aturdidora. Ahora, pueden ustedes rebotarla en la pared, como pueden ver en estos clips. La rebotan y si hay un enemigo adentro, van a afectarlo de igual manera. Además de esto, el hacerlo puede ayudarles a identificar si hay alguien dentro de esa habitación. Muchas veces están en una esquina, no saben si están ahí. Y usando este tip también les puede ayudar para eso. Aunque también tengan cuidado porque tanto las granadas de impacto como las aturdidoras se ven afectadas por Jagger. Pero fuera de esto, yo creo que no hay ningún inconveniente. Y algo que les comentaba al principio del video es el por qué me gusta más usar la carga de demolición en lugar de la Claymore como el dispositivo de Sofía. Y esto es porque hay un tip, es algo que a mí me ha funcionado súper bien y que quiero compartirlo con ustedes. Básicamente es colocar una carga en alguna barricada o en un refuerzo de Castle. Y después de esto, ustedes noten que siempre queda abajo un espacio que es el que vamos a usar para lanzar la granada aturdidora. Entonces vamos a hacer esto y cuando ustedes detecten que si hay alguien adentro a través de la puntuación de más 5 que les va a dar, es cuando detonan la carga de demolición y van a tener una gran ventaja cuando entren. Porque los enemigos no se van a poder mover, no van a poder hacer nada. Y si hay uno o dos en las esquinas o por ahí escondidos, van a ser muertes muy fáciles para ustedes. Y por último amigos, también me gustaría hablarles de la segunda habilidad de Sofía. Y es que ella tiene la posibilidad de levantarse cuando alguien la derriba. Aunque se levanta con uno de vida, pero aún así no nos podemos quejar porque es una segunda oportunidad. Así que amigos, espero que la guía les haya gustado, que les sirva. Díganme en los comentarios si tienen más que aportar para este agente. Y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!